Quisiera aprovechar también para mencionar que las autoridades de procuración de justicia, a los jueces, tanto de nivel estatal como federal, que cumplan con la responsabilidad que les toca en estos momentos. El personal militar, pues en este trabajo de gran esfuerzo, de gran riesgo, de dedicación, de un tiempo muy grande invertido, del esfuerzo institucional que realiza todo el personal de las fuerzas de seguridad del Estado, pues que vean reflejado en el esfuerzo que van a hacer las autoridades judiciales y jueces, pues el resultado de su esfuerzo, de su empeño y del riesgo que pusieron en realizar esta operación.